Este 2016 quedaremos impactados con todo el arte y compañía de nuestros grandes artistas. En Impacto Gitano presentamos nuestra tercera temporada de entrevistas en vivo. Creciendo cada día más para nuestros impactados en todo el universo. Encendamos los micrófonos de nuestro estudio y dejamos con ustedes a nuestro director y comunicador, Tony Vila. ¡Bienvenidos! ¡Olé! ¡Qué bonita forma de estar arrancando en esta tercera temporada! Con este tremendo, tremendo amigo de Impacto Gitano. Para mí es un verdadero placer presentarlo a través de la radio. Impactados. Impactadas. En este día glorioso. Queremos compartir. Queremos sonreír. Queremos decirle al mundo entero que somos Impacto Gitano. Y estamos trabajando con la ilusión de engrandecer el arte español. Me siento contento de estar arrancando esta tercera temporada. Con un artista querido, respetado. Que ha participado activamente de esta radio tan, tan asombrosa. Señoras y señores. Para ustedes. Con todo el cariño del mundo. Presentamos. A Rumbero del Viento. Claro que sí. Rumbero del Viento. En este día glorioso. Estaremos conociendo su nueva faceta musical. Lo nuevo, lo destacado. En este año 2016. Estamos lanzando. Este nuevo material. Metido en un laberinto. Bienvenidos. Qué bonita presentación, Carlos. Qué bonita, eh. Qué maravillosos recuerdos me trae. Este tema. Ya que fue uno de los primeros temas que colgué en YouTube. Y de verdad. Me trae muy buenos recuerdos. Estuvimos teniendo el año pasado una maravillosa entrevista. Carlos, ¿lo recuerdas? Muy bien, muy bien. Esta entrevista, ya te digo, fue magistral. Magistral. Ya ves las visitas que tiene. Y la expectación de la gente fue muy buena. Todo el mundo, pues, dándome la enhorabuena que estuve bien y que estuvo muy bonita la entrevista. Que fue una entrevista, pues, transparente, como yo soy. Todo el mundo me dio la enhorabuena. Qué bueno, Carlos. Qué bueno. Es la misión que tenemos como radio. Así que, querido amigo, con este aplauso, te doy la bienvenida. Rumbero del Viento. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo, cada vez que escucho las entrevistas, yo siempre, cuando tengo así un minuto de descanso, cuando me relajo así, me siento, me pongo los cascos y pongo a escuchar las entrevistas del canal. Y cuando me sonrío, me sonrío solo porque sale, pero maravillosamente lindo cuando te presento. Y digo, rumbero del viento. ¡Aja! Te reirás de mí cuando el promocional de la primera vez, que no conocía la radio y tenía unos nervios. Luego ya no, luego ya la conocí, ya la radio, ya después ya no, pero acuérdate la primera vez. Fue maravilloso. He estado como un flan. Claro que sí, muy nervioso, así que bien, pero eso hay que dejarlo a un lado, los nervios. Bienvenido a este equipo tan maravilloso que tanto te quiere, que tanto te respeta, que tanto valora tu música. Pues muchas gracias, hombre, muchas gracias. Para mí eso significa, pues, todo. Para seguir en esta liga tan difícil, para mí el calor del público es lo que me quedo, con lo que me llevo, de verdad. El calor del público. Haciendo así un resumen de tu carrera, Carlos, en pocas palabras, ¿cuánto tiempo llevas tú puntualmente en la música? Pues llevo ya unos añitos, llevo unos añitos, aunque yo he colgado como un fugitivo hace como tres años, pero yo llevo ya unos 16, 17 años ya en el mundo de la música. Ya estuve como solista, estuve como trío. He dado muchas vueltas ya, ¿sabes? Y grabando maquetas, pero bueno, ahí seguimos. Estás trabajando con una ilusión. Siempre yo cuando hablo con los artistas, con nuestros artistas que suenan acá en la radio, siempre los incentivamos a que sigan creciendo, que sigan creyendo los sueños. Es tan importante para la vida del ser humano creer en los sueños. Un sueño, pues, es por lo que lucha el ser humano, hombre. Porque si no tienes sueños en la vida, no significa nada la vida, de verdad, porque siempre hay que soñar. La esperanza es lo último que se pierde, siempre. A esta hora, bienvenido, Carlos, a la radio. Bienvenido a todos los impactados que hasta ahora me están escuchando. Están escuchando a este tremendo artista y que estamos contentísimos. Estamos contigo arrancando esta tercera temporada, Carlos. Pues, hombre, pues, gracias. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad que me dais. Os lo agradezco en el corazón, porque, de verdad, una radio como la vuestra necesitábamos alguna aquí en España. Es pionera la tuya, es pionera y, de verdad, que es una radio maravillosa. De verdad, para todos los artistas que estamos empezando, ya que no hay ninguna oportunidad y siempre le dan las oportunidades a los mismos, a los famosos, que oyes que está bien, pero también hay que darnos a la gente que empezamos. Y una radio como la tuya, de verdad, es maravilloso. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Me vas a hacer llorar. Amigo mío, mira, no sé, tengo tantas cosas que hablar contigo. Hay tantas cosas que hablar en esta charla amistosa, en este lanzamiento tan esperado. Yo decía, el primer artista que voy a sacar al aire en esta tercera temporada será Rumbero del Viento. Sí, sí, sí. Ya ilusionadísimo, de verdad. Ilusionadísimo ya de salir ya y presentar mi nuevo material para que lo conozca la gente y que disfrute de mi música, que es de lo que se trata. Claro que sí. Escucha atentamente, Rumbero. Esta canción, ¡guau! ¡Madre mía! La rompió en Impacto Gitano. ¿Qué significa para ti puntualmente metido en un laberinto, Carlos? Pues este tema, hombre, significa, pues, todo. Todo porque es el título que lleva el disco, ya que, hombre, hablo de un desamor, que aparte lleva unos arreglos de guitarra magistrales, que le doy gracias desde aquí a mi amigo Roberto Gutiérrez, que aunque mi amigo es heavy metal, aunque no lo parezca, mira que toques de guitarra me metió. Pero, ¿sabes? Y de verdad que me encanta esta canción, significa muchísimo para mí. Claro que sí. Es el nombre del disco. ¿Cómo nace la idea de meterse al estudio y grabar este segundo disco llamado Metido en un laberinto? ¿Cómo nace la idea? Pues, hombre, yo Metido en un laberinto ya tenía algunos temas, ya los tenía ya por ahí, ¿sabes? En maquetas que tenía ya de hace tiempo. Lo que pasa es que, hombre, Metido en un laberinto, sí que es reciente, y me gustó muchísimo este tema, y lo grabamos, y nada, y después hicimos unos arreglos ahí musicales muy buenos, también con mi amigo Miguel Manzano Montoya, que es el que, es mi guitarrista personal. Rumbero del Viento es Carlos Jiménez y Miguel Manzano Montoya, aunque él esté detrás, ¿sabes? Porque está como mi guitarrista, con guitarra rítmica, que es el que me arregla las canciones, y nada, después se grabó en el estudio, con mi amigo Moncho, que es el que me ha servido a todo, que es el hermano de Roberto Gutiérrez, y después se la mandé a este compañero mío, y le metió a su guitarra, a sus toques de guitarra magistrales, que de verdad que estoy muy contento del resultado. Presentémosla a través de la radio, para que todo el mundo la conozca, y le ponga mucha atención a esos arreglos musicales, Carlos, porque son, tú lo dijiste, fenomenales. Bueno, pues a todos los impactados les presento una canción maravillosa, de un desamor, y de verdad, escucharla con atención, que de verdad, os va a gustar, os va a encantar. Metido en un laberinto para todos ustedes. Ahí nuestro querido amigo Carlos, la presentó. Esto se llama Metido en un laberinto. En este lanzamiento, claro que sí, a través de Impacto Gitano. Ay, mi amor, tú a mí no me engañas, porque he recorrido, muchos valles y montañas, y he pasado mil plegarias. Notaba que escondías algo, lo veía en tu mirada, que a pesar de tus encantos, presagiaba mi fracaso. Me pregunto en silencio, ¿cómo puedes engañarme? Por lo que yo te he querido, y de mí te estás riendo. Prefiero quedarme solo, que cubierto entre tinieblas. No me queda más remedio, que abandonaré este infierno. Y volaré, y donde me lleven los vientos, yo me iré. Y volveré a ser el hombre que fui ayer. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Y de mi sonrisa, la que te llevaste un día. Me pregunto en silencio, ¿cómo puedes engañarme? Por lo que yo te he querido, y de mí te estás riendo. Prefiero quedarme solo, que cubierto entre tinieblas. No me queda más remedio, que abandonaré este infierno. Y volaré, y donde me lleven los vientos, yo me iré. Y volveré a ser el hombre que fui ayer. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Y volaré, y donde me lleven los vientos, yo me iré. Y volveré a ser el hombre que fui ayer. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Y volaré, y donde me lleven los vientos, yo me iré. Y volveré a ser el hombre que fui ayer. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Y volaré, y donde me lleven los vientos, yo me iré. Y volveré a ser el hombre que fui ayer. Y del laberinto de tus besos, te juro que yo saldré. Impacto Gitano. La Radio Gitana de Chile. ¡Olé! ¡Mira qué bonito suena! ¡Claro que sí! ¡Estamos contentos! Estamos de fiesta Porque esta es la tercera temporada Claro que sí, en vivo y en directo Con Rumbero del Viento Qué bonitos arreglos musicales, Carlos Sí, sí, impresionantes, impresionantes Ahí Roberto Gutiérrez se salió ¿Cómo se dice aquí? Se salió Buenísimos Carlos, cuéntame, ¿cuántas canciones trae este disco? Tan maravilloso Mira, pues este disco trae como nueve canciones En realidad traía doce canciones Pero me he decantado por nueve Porque las otras no me han gustado como han quedado ¿Sabes? Y al final voy a colocar en YouTube para la gente nueve canciones ¡Olé, olé! Es maravilloso el cariño que te entregan A través de las redes sociales, Carlos Yo me meto a tus canciones, las reviso Miro los videos y veo como el público chileno, español Todos llegan a alucinar con tu música ¿Qué significa para ti eso puntualmente? Como músico, como artista Pues mira, pues es algo de verdad Que me llena de ilusión Me llena de ilusión Al ver que mi música Que traspasa fronteras ¿Sabes? Que llegue a Chile ¿Qué me lo iba a decir a mí, no? Pero de verdad Me dejan mensajes maravillosos Y siempre apoyándome Cuando estoy bajo de moral De verdad Claro que sí Qué lindo es el cariño Que se ve manifestado Acá también Llegan pero una cantidad de mensajes Tengo el celular inclusive ahora en silencio Porque no dejan de llegar los mensajes Felicitándote Enviándote las bendiciones De todas partes del mundo Hasta de Alemania me escribieron Mandando saludos Diciendo que tu música es espectacular Oh, pues mira, fíjate ¿Qué me lo iba a decir a mí? Que iba a llegar a Alemania Claro que sí Por allá estamos dando caña Con este estilo Que la está rompiendo en todo el mundo Y verdaderamente Para nosotros como radio Y como amigo te lo digo, Carlos Para mí un placer Estar presentando en forma inédita Para todo el mundo Para todo el universo Este disco tan emblemático Pues muchas gracias, Tony Muchas gracias, de verdad Se agradece, de verdad Hay una canción, Carlos Que la voy a poner inmediatamente Para que me hables de ella Para que la presentemos Para que los impactados la conozcan Ahí está sonando Amor primero, Carlos Este es un temazo Es un temazo porque habla de Del día a día De una pareja, ¿no? Del desamor Del día a día De que a veces Aunque discutas con una persona Pues es tu apoyo principal De eso habla la canción De que aunque pases penurias Que siempre os tenéis el uno al otro De eso un poco habla la canción Un poco por encima, ¿no? Claro que sí Preséntela con todo el cariño Para todos los impactados Que hasta ahora están en la sintonía De la radio Para que la escuchemos Pues nada Os dejo con amor primero Con esta guitarra también maravillosa Que me ha metido mi amigo Moncho Que es una guitarra eléctrica preciosa también Y una canción maravillosa Con unas letras preciosas Y espero que os guste Amor primero Olé, claro que sí ¡Suscríbete al canal! Y eres tú mi amor primero Como yo no hay quien te quiera Hoy tan solo con mirarnos Basta para comprendernos Por eso te quiero tanto Nadie puede separarnos Por ti yo lo entrego todo Hasta la sangre de mis venas Y hasta el cielo y las estrellas Si el Señor lo permitiera Eres la estrella más bella Que hay en todo el universo El amor que por ti siento No se puede comparar Nadie puede detenerlo Lo mismo como un huracán El amor que por ti siento No se puede comparar Nadie puede detenerlo Es tan grande Es tan grande Es un volcán Cuántas batallas perdidas Y al final siempre ganamos Y al final siempre ganamos Nos cosemos las heridas Y siempre a seguir luchando Eres tú la dama bella La que estaba yo esperando Por ti yo lo entrego todo Hasta la sangre de mis venas Y hasta el cielo y las estrellas Si el Señor lo permitiera Eres la estrella más bella Que hay en todo el universo El amor que por ti siento No se puede comparar Nadie puede detenerlo Lo mismo como un huracán Y el amor que por ti siento No se puede comparar Nadie puede detenerlo Lo mismo como un huracán Y el amor que por ti siento No se puede comparar Nadie puede detenerlo Lo mismo como un huracán El amor que por ti siento No se puede comparar Nadie puede detenerlo, es tan grande como un volcán En esta tarde musical, te acompañamos a través de la frecuencia musical de Impacto Gitano Lanzando, lanzando para todo el universo Metido en un laberinto, así se llama el disco, de Rumbero del Viento ¡Olé! ¡Qué lindo, Carlos! Pues sí, hombre, gracias, muchas gracias Para eso se hizo esta rumba tan bonita, de verdad Y quiero agradecer desde aquí también a todos mis músicos A ver si no se me queda ninguno Tanto a Vítor por la grabación, bueno, como a mi compañero de Fatigas Miguel Manzano Montoya, que se colabora en todos mis temas Tanto la percusión como la guitarra rítmica Y a Cristóbal por las baterías, que es chileno, por cierto Y a Javi Paz por sus teclavos también ¡Olé! Envíale un saludo a este compatriota, Carlos Tremenda sorpresa, una alegría Sí, 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 pues sí, el batería se llama Cristóbal y es chileno Y cuando le dije, oye, toca las canciones bien, eh Toca las canciones bien, que las voy a presentar en Impacto Gitano ¡Olé! Ya se dejó la piel ¡Qué arte! Gracias, Carlos ¡Qué lindo, qué lindo! Así que le enviamos un saludo cariñoso a todos tus músicos Con todo el arte, con toda la expresión La expresión de Impacto Gitano, para ellos Claro, claro, claro que sí Porque sin ellos, pues, no sería posible este disco, ¿sabes? Aunque yo, hombre, componga las canciones Yo siempre necesito ayuda de ellos, claro, ¿sabes? Pues sus guitarras eléctricas, sus palmas, sus coros, todo, todo Baterías, todo ¡Qué lindo, Carlos! Me alegra escuchar eso, me alegra muchísimo, de verdad Y quiero saber puntualmente, ¿cuál es el mejor momento para escribir? Para inspirarte ¿Cuándo llega ese momento? Uy, eso no te lo puedo decir con exactitud Porque eso viene, eso viene, ¿sabes? No sabes, pues de repente estás triste Y de repente, pues, te invade la tristeza y te salen baladas O te puede salir una rumba también, que nunca se sabe, ¿no? Y cuando estoy muy alegre, pues me pueden salir también rumbas Eso nunca se sabe, nunca se sabe cuando te va a venir la aspiración Eso viene de Dios, no sé Claro que sí, claro que sí ¿Y cómo lo haces? Te llega así el mensaje a tu cerebro, a tu cabeza Tomas un cuaderno, escribes, grabas ¿Cómo lo haces? Yo soy autodidacta, ¿sabes? Yo, pues, cojo a lo mejor un teclado, pues, una guitarra Y entro, pues, como en trance Entro como en un trance Y nada, toco la guitarra Y ya me empiezo a salir Y empiezo a apuntar Y a grabar Para que no se me olviden los temas Qué lindo Eso nadie lo sabía Buena pregunta, ¿eh? Sí Es así, es así De verdad Qué lindo, Carlos Y esta canción que está sonando puntualmente ¿Qué significa para ti? Uy, eso es un pedazo de balada Es un pedazo de balada también Que me encanta Me encanta a mí esa balada Porque significa mucho para mí Y también aquí lleva unas guitarras eléctricas También muy bonitas Y de verdad Es una historia, pues, de desamor Que cuenta un poco Que se va, pues, en este caso Se va, pues, el amor de tu vida Y te quedas solo Te quedas solo Ahí, ¿sabes? Y solo te queda reclamarla Reclamarla con este tema De eso va el tema de la canción esta Preséntela, preséntela Pues nada, amigos Para todos ustedes Os presento esta balada maravillosa Que lleva por título Quiero que me quieras ¿Por qué te has ido? Con lo que yo te quería Me duele tanto Que te vayas de mi lado Después de tanto Me quedo con mi fracaso Maldito llanto No dejas de hacerme daño Porque la quiero Porque la quiero Te odio si no está a mi lado Yo no soporto Si no la tengo en mis brazos Quiero que me quieras Lo mismo vida mía Que te canelo Fui libre como el viento Y las estrellas Y ahora voy sin rumbo Y a la deriva En busca de tus besos Quiero que me quieras Lo mismo vida mía Que te canelo Fui libre como el viento Y las estrellas Y ahora voy sin rumbo Y a la deriva En busca de tus besos Fui libre como el viento Porque me sentía libre Estar contigo Era todo tan bonito Llevo tu imagen Gravao mi pensamiento Yo no lo entiendo De verdad no lo comprendo Era tu sueño Y morías por mis besos Y de repente Y de repente Has dejado de quererte Quiero que me quieras Lo mismo vida mía Que te canelo Fui libre como el viento Y las estrellas Y ahora voy sin rumbo Y a la deriva En busca de tus besos Quiero que me quieras Lo mismo vida mía Que te canelo Fui libre como el viento Y las estrellas Y ahora voy sin rumbo Y a la deriva En busca de tus besos Quiero que me quieras Lo mismo vida mía Lo mismo vida mía Que te canelo Fui libre como el viento Y las estrellas Y ahora voy sin rumbo Y a la deriva En busca de tus besos Quiero que me quieras Lo mismo vida mía Que te canelo Fui libre como el viento Y las estrellas Y ahora voy sin rumbo Y a la deriva En busca de tus besos OLE A través de la frecuencia musical de Impacto Gitano Estamos lanzando el disco de Rumbero del Viento Esa canción se llama Quiero que me quieras Hermosa avalada, Carlos Sí, sí, sí Muy bonita, ¿eh? Muy bonita De verdad Impresionante De verdad Es una canción Que hemos quedado Todos muy contentos Del resultado De verdad De tus músicos ¿Cómo es la recepción del disco? ¿Qué les pareció a ello? Sí, sí, sí Todos hemos quedado Pues muy satisfechos Todos mis músicos Porque suena muy bien Son letras muy bonitas Tiene unos arreglos musicales Lleva raíces antiguas Porque mi música Lleva raíces antiguas De rumba antigua Aunque tiene esos toques modernos Tiene pinceladas De rumba antigua También ¿Sabes? Y estamos muy orgullosos Todos, claro Es maravilloso La magia que tiene Impacto Gitano De estar presentando Este material exclusivo Este material inédito A través de la frecuencia Para todo el universo Así que estamos contentísimos Le enviamos un besazo enorme A la distancia A miles y miles de kilómetros A todo el mundo Que hasta ahora está En la sintonía de la radio Ahí pegadito Escuchando la radio Conociendo tu propuesta Carlos Pues sí Pues sí Yo también le mando Muchos abrazos A toda la gente Que está escuchándonos Todos los impactados De verdad Le mando mil abrazos A todos De verdad Claro que sí Claro que sí Hay una canción Carlitos Ahí está Soy tu amigo ¿Qué significa esta canción para ti? Uy esta canción es muy bonita Esta canción La compuse Ya hace ya unos añitos Y la guardé Para cuando llegara el momento Y creí La creí oportuna Y la metí en este disco Y es una canción Pues que habla Pues la pérdida De un ser querido Y nada Que pues que le intento decir Pues que la vida sigue Que todos Nos vamos a marchar Que a todos Nos llegará al final Pero que bueno Que hay que sacar fuerzas De flaqueza Y seguir adelante Preséntela nomás Inmediatamente Para escucharla Pues sí hombre Pues os dedico De verdad A todos aquellos Que hayan perdido Algún ser querido Que somos muchos De verdad Se la dedico a todos También especialmente A mi amiga Rosita Que sé que ha perdido Una pérdida muy grande Y también se la dedico a ella Por supuesto Y nada Os dejo Con soy tu amigo Espero que os guste a todos El arte La sinpresa De un tremendo Tremendo músico Un tremendo artista Rumbero del viento Dime por qué llorar Cuéntame que soy tu amigo Soy tu amigo Sé que lo estás pasando mal Has perdido a tu ser querido Sé que dejó este mundo Cuando más lo necesitaba Sé que lo he echado en él Pero así no adelanta nada Soy tu amigo Soy tu amigo Pero la vida es así Todos nacen y mueren Soy tu amigo Soy tu amigo Y así siempre será Soy tu amigo Soy tu amigo Y me partes el alma Al verte llorando Siento pena Soy tu amigo No llegará al final No llegará al final No llegará al final Me partes el alma Al verte llorando Solo te veo sufriendo Y el sufrir te está matando No llegará al final Tenta un poco en tu vida Soy tu amigo Y me partes el alma Al verte llorando Siento pena Soy tu amigo Soy tu amigo No llegará al final Soy tu amigo Pero la vida es así Todos nacen y mueren Todos nacen y mueren Y así siempre será Y así siempre será Y me partes el alma Al verte llorando No llegará al final Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Pero la vida es así Todos nacen y mueren Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Y así siempre será Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Y me partes el alma Al verte llorando Siento pena Soy tu amigo No llegará al final Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Ode Es el arte de rumbero del viento Ya llegamos al último bloque Este lanzamiento tal esperado Por todos los impactados en el universo Carlos, ¿cómo te sientes? Bien, bien, me siento de verdad muy bien Con todos vosotros, de verdad, muy bien Claro que sí, es maravilloso el cariño Que se ve reflejado por las cosas que envían a la radio Es tanto el cariño que recibimos constantemente Así que le enviamos todas las gracias A nuestros auditores tan amables Tan cariñosos con el arte Es tan comprometido a tope también con la radio Y eso también nos llena de placer Carlos, puntualmente, me gustaría saber los planes al futuro ¿Qué sigue? Pues, hombre, ahora acabo de sacar este CD Lo voy a colocar en las redes Y voy a esperar a ver el resultado de la gente Pero hay proyectos, en el futuro hay proyectos ¿Sabes? Y yo no voy a dejar de trabajar Aunque no me contrate ninguna discográfica ¿Sabes? Nada Yo voy a seguir para adelante igual Mira, el apoyo del público es lo más importante en esta vida Y nada, como Camela en su día Que tampoco tuvo apoyo de nadie Y mira dónde están ahora ¿Sabes? Claro que si estás trabajando con un sueño Sigue esforzándote Siempre vas a tener el apoyo incondicional de Impacto Gitano Así que fue maravilloso escucharte Esperando también que... También nosotros hemos golpeado puertas También yo he hablado con muchos productores Y le he dicho Mira, pone oído a este artista Este me encanta Este artista me encanta Porque yo siempre te lo he dicho Yo dije, Carlos, desde el primer día Yo me recuerdo muy bien Te lo dije, Carlos Tu música para Impacto Gitano es especial Tu música es especial Y yo, mira No es por presumir No es por presumir Estoy hablando la verdad Pero a muchos artistas le he dicho Tu música es especial Tú eres de la casa Tú eres un artista de la casa Siéntete así Y los miro ahora Y veo a los artistas desarrollados Veo a los artistas consagrados Sonando en toda España Y eso para mí, wow Es asombroso ¿Por qué? Porque creo en los artistas Creo en las capacidades de cada uno Creo en los sueños Sé que va a llegar lejos Tienes que seguir esforzándote Seguir ahí trabajando con una mente Con una mente positiva Seguir rompiendo los esquemas con la música, Carlos Tu música tiene un gustillo especial Es algo espiritual Algo sentimental Algo emocional Es mágica Lo sé, lo sé, lo sé, Tony Lo sé Muchísimas gracias Yo lo sé Que siempre me estás apoyando Y que lo que la gente no sabe Que, hombre Que tú y yo tenemos conversaciones por atrás Y me lo has demostrado En infinidad de ocasiones Y por ello te doy las gracias a ti Y a Impacto Gitano por la oportunidad Claro que sí Para eso nació la radio Es un artista de la casa Sigue luchando, Carlos Hay que seguir golpeando puertas Acá va a estar siempre la radio Yo sé que algún día Vamos a darle un abrazo tremendo Tremendo de grande Ahí vamos a irnos por fiesta Una semana Ojalá Ojalá, ojalá Algún día nos veamos en Chile Y nos vayamos de fiesta Están los dos por ahí De verdad Ojalá Claro que sí, Carlos O en España Yo en España Ah, sería maravilloso Ah, pues mira, también También Es buena idea Claro que sí, Carlos Así que, mira Tenemos tantos planes Tantos desafíos Lo único que yo quiero Que tú tengas claro Esto traspasa la amistad ¿Por qué? Porque ya te lo dije Tu música es emocionante Alimenta al alma Alimenta al espíritu Yo la primera vez que escuché Música de Rumbero del Viento Se me puso la piel de gallina Con eso te lo digo todo Y me da como Lo sé, lo sé Me da como alegría Recordar Cerrar los ojos Y ver como el tiempo pasa Como las cosas cambian Como los artistas se desarrollan Y verdaderamente Para eso nació Impacto el Gitano Y para eso Vamos a estar siempre dando caña Y poniendo por bandera siempre La música de Rumbero del Viento Pues muchísimas gracias De verdad Y contar conmigo también Para lo que queráis Que siempre pude estar aquí ¿Vale? Claro que sí Rumbero Lo sabemos Sabemos que tienes Un tremendo, tremendo corazón Que amas la música Que tienes ahí La fuerza, la garra Para seguir creciendo Para seguir cambiando Para seguir componiendo Y eso se nota Se nota a través De las canciones que escuchamos Un Impactado más Pues muchas gracias De verdad Muchas gracias A ti Y a todos los impactados De verdad Les mando un abrazo a todos Que de verdad Que les quiero En las distancias También les quiero De verdad Nosotros igual Rumbero Queremos verte triunfar Queremos verte ahí Desarrollándote Creyendo en el sueño De la música Así que vamos a seguir Dando caña Vamos a seguir trabajando Se vienen tantas cosas Importantes en la radio Y siempre, siempre De la mano De los artistas Que tanto, tanto apoyamos Y ahí con humildad Con simpleza Acá las cosas Acá las cosas Se hacen simple Acá no hay nada Escrito Todo es una conversación Amena Simplemente Hablar con el artista Conocer los planes Conocer los desafíos Sin libretos Y dar a conocer Las propuestas Que están Los pensamientos Que están Y los deseos Que tienen Claro, esa es la idea Claro, claro Aquí no hay guión Ni hay nada Aquí todo sale del corazón Y todo fluye Las conversaciones Es todo real Todo Claro que sí Claro que sí Rumbero Queremos agradecerte Rumbero A esta obra La gentileza Que tuviste con Impacto Gitano Apenas sacaste Estas canciones Tan maravillosas Apenas salió este disco Lo mandaste a la radio Eso se valora Eso se agradece Se agradece con el alma Y eso es lo importante De la música Que quizás estamos A miles y miles De kilómetros Pero No une un sentimiento No une una frecuencia Una melodía Y estamos acá Dando caña Dando guerra Nada, hombre Gracias a vosotros Siempre por apoyarme Y de verdad Siempre Siempre vais a ser los primeros En escuchar mis temas Por el apoyo Que siempre me dais De verdad Se agradece Rumbero Se agradece Hay una canción Carlos Que la voy a poner inmediatamente Para que me hables de ella La presentes Ya dimos los agradecimientos Para que todo el mundo Ahí se sienta contento En este día Una rumbita Vamos a despedir Este contacto Con alegría Estuvimos presentando Las canciones De este disco Tan maravilloso ¿Cómo la gente Puede buscar tu música Rumbero? Pues mira Muy fácil Me puede buscar O por mi nombre Carlos Jiménez O directamente Rumbero del Viento Y ya entra directamente En mi Facebook Y ya Las novedades todas Y nada Dentro de unos días Ya colgaré El CD entero En YouTube Para que lo disfrute Toda la gente Que se lo quiera descargar Olé Habla de tu tremendo Tremendo corazón Carlos Todas las bendiciones Los mejores deseos Para tu carrera ¿Vale? Vale Un abrazo Tony Gracias Claro que sí Carlos Me despido Te envío Todas las bendiciones Un abrazo gigante A la distancia Y vamos a terminar Como locos Bailando Disfrutando De esta tarde musical Así que Preséntala Carlos Con todo el cariño Y despídete Por favor Vale Vale Ok Pues nada Mira En primer lugar Quiero darle las gracias A mi hermano Porque siempre está ahí Mi hermano Faustino Apoyándome siempre Sabes En los eventos Y en todo Y nada más Os presento Loco Loco Para que la podáis bailar Que es una rumbita Muy bailable Muy bonita Y para que la disfrutéis Todos De todo corazón Un abrazo Y bendiciones Para todos Gracias Carlos Que estés bien Bendiciones Que tremendo Es la magia De la radio Arrancamos Como locos En esta tercera temporada Con Rumbero del Viento Claro que sí Esto se llama Loco En Impacto Gitano Loco 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 hacía todo por recuperarte. Componía canciones, no compongo nada, me quedé colgado, no me hacía caso. Intentaba todo, no servía de nada, pero naufrague igual que un barco. Loco, loco, loco por tu culpa, loco, loco, loco por tus besos. Mi cuerpo temblado al verte paseando, ¿qué me pasa niña que me está matando? Me daba la vida cuando me miraba, quédeme mi vida, quédeme mi alma. Te estoy componiendo mi canción gitana, pa' que te enamores y sepas bailarla. Loco, loco, loco por tu culpa, loco, loco, loco por tus besos. Loco, loco, loco por tu culpa, loco, loco, loco por tus besos. Loco, loco, loco por tu culpa, loco, loco, loco por tus besos. Loco, 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 loco por tu culpa, loco, loco, loco por tus besos. Loco, loco, loco por tus besos. En Radio Impacto Gitano estamos de fiesta, agradeciendo su fiel sintonía y tanto cariño que nos brindan. Ya son miles de suscriptores en nuestro canal de YouTube, con millones de visitas al canal gitano más visto por nuestros impactados en todo el universo. Búscanos como Impacto Gitano en YouTube. También estamos en las redes sociales, búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Seguimos creciendo con mucho arte para ustedes este 2016. Radio Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. Este 2016 estamos comprometidos con el arte de nuestros grandes artistas que cada fin de semana se dan cita. En esta tercera temporada de entrevistas en vivo en Impacto Gitano tenemos grandes desafíos y metas claras para trabajar entregando lo mejor para nuestros impactados en todo el planeta. Te invitamos cada fin de semana con nuestro director y comunicador Tony Vila en esta tercera temporada. Y seguimos empapando el universo de arte. No te lo pierdas porque somos Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. Impacto de música al corazón. Impacto Gitano, impacto de música. Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. roydijo de música. Playod.